Kevin se detiene ahora frente a la defensa de Polo Salvador, por la 1, atrás Raúl de León, la combinación mundial con Kevin, falla el canasto. Jugada rápida de selección del equipo Luperón, que sacan el cuerpo ahora, después de venir pegado hasta el tercer, cuarto por seis, falla el intento. Falla, Willy, Castillo tiene el rebote, Robert Hill la tiene, se coló, rápido, levanta la mano Willy Castillo, ve tirando al fin. La falta, Inver Nández, Raúl Hernández como siempre, gracias al punto limonero en Pafrodito, punto limonero donde tu dinero rinde. Positivo, consiguió uno, treinta y uno, cuarenta y dos, ventaja de nueve. Y aquí hay hasta gracias, punto limonero. Farratería Jiménez Polina para construir y reconstruir su hogar los materiales. El superior calidad lo tiene Fernando Jiménez. Gastón en Plalín, esquina Miguel Ose. Positivo. Manuel dándose escogido con Chopper. Raúl, mírenlo ahí, la risita de Chopper. Mírenlo ahí, la pelota la maneja Kelvin. Raúl, peñita de tres, peligroso. Se quedó corto, rebote para Willy Castillo, la combina rápido con Robert Hill. Se cayó Robert, rebalando con el agua ahí. Hasta abajo Kelvin. El agua del tabloncillo, hay un golpe. Para dicha, el equipo de Luperón. Esa es el agua de las goteras. Hay que hacer algo. De este lado está mojado también. William Scott, vestir. Bien. El balón lo tiene Juan de Calderón. Atrás. Polo. La combinación con Juan de Elbrito. Bonito. Ganasto. José Luis Cosme, el diputado que da la cara. 34-44, ventaja de 10. Peñita la tiene. Raúl. Hasta arriba, se quedó corto. Y ahí está la jugada cantada, la falta. El número. El número. Está cayendo Muchagua. El balón lo maneja Kelvin. Raúl. Penetra la copa. 2-3-4, paso en suspensión. Chuclú. Bonito. En el John cortito. 46-34, ventaja de 12. Sacando ventaja el equipo Luperón. La combinación con Polo Salvador. Se sentó Robert M3. Falla la bomba, el rebote. Para Santiago López, el Fumita. Maneja la pelota en la parte izquierda. Información del mundo del marisco. Qué mundo para comer. Aristide Victoria. Amaga. En suspensión largo. Falla. El rebote lo tiene Robert Hill. Y ahí está la falta sobre Robert Hill. El número 10. Entra Luigi. Manuel va a la ducha. 34-46. Ventaja de 12. Se pide que se seque, por favor, la gotera. No, no. No, no. Está val�? No. No, no. No. Aiku. No. No. Licenciado Juan Fernández, abogado. En la calle Sánchez, esquina, los dos. La calle Sánchez, esquina, los dos. La pelota corresponde al equipo de los Reales. Robert Gila maneja. La pelota la tiene su mención, Juan el candelón, falla el canasto, el rebote para Luigi. Ahí está la falta de Raúl. Tercer round. La corta. Kelvin de León lució grande. El balón lo tiene. Elvin. Por la parte derecha la deja caer en mano de Peñita. Se cuela. El johncito corto de Raúl se quedó corto. Chopin debajo del mango. Consigue la falta. De Luigi. Información que te la presenta la alcaldía municipal de Nagua. Y Aristide Victoria. En su intento. Positivo. Canasto. 47-34. Ventaja de 13. Completa la jugada. Ventaja. De 14. Sacando las uñas el equipo de los Perón. Ahora. La pelota la maneja Polo Salvador. La va a cortar. La tiene Robert Hill. Frente a la defensa. De Raúl. Willy Castillo frente a Chupé. La pierde. Se queda con ella finalmente Peñita. La combinación. Con Henry. Por la uno. Hasta abajo. Se quedó corto. Rebote para Luigi. Polo Salvador. La juega. En suspensión. Falla. El rebote está arriba. La tiene Santiago López. Raúl la pierde. Robert Hill. La lleva con la tabla. Canasto. 36-48. Anótenlo por favor. El Fomita la tiene. Atrás. Raúl en el peón cortito. Bonito. Bonito. Canasto. Alcaldía Municipal de Nago. Ventaja de 14. Se sentó de tres. Amaga por la uno. La combinación. Perdido. En la tempestad de la voz de la vida. Polo Salvador. Salvador. Kelvin la maneja. corresponde al equipo de los reales que pierden por 14 puntos en este tercer cuarto el fanático de los Perón que dice las 500 que dice Boca que pasase el 2 de 3 Darwin Chupum Marcos Darwin le sacó el aire 39.50 le lo pone por 11 Darwin tiene la pelota organiza sus hombres 2.48 por jugar de León Peñita arriba la corta la tiene otra vez frente a Robert Hill el Johncito se quedó corto el balón para la polla adelante la tiene de espada falta ese canasto vale 41.50 va la torre libre pero informa los amigos el diputado que va a la cara a la cara a la cara a la cara la cara de